Mi vida sin besar, me quise carabar como puñal Y me dejas como siempre más herida, me chavirá en tu cama Y me jala para tu perdero, te reteré Aunque es difícil pensarte, ya no se me la pago Ahora es tiempo de morarte, de la pintura de esperarte Se me lloran con poquitos que el amor no pasaste de amor Y me lloran, aquí en todo yo le daba A mi amante se bañaba, ya no eres quien te pueda no cuenta Que ella es bella, pero yo le doy Y tu lego ya no aguanta, de tu lego y la gananada Ya no me cortas palabras Y no me vuelves a engañar No me metes con amor que no has sentido Tú no sientes nada ya Y me dejas como siempre más herida, me chavirá en tu cama Y no me lloran, me lloran, me lloran, me lloran Y no me lloran, me lloran Y cuando no lo sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que ponerlo hoy Pregúntale a quien quieras, y la vez juro que eso no es para ti Porque nunca te voy a dar la intención Y nunca quise volver a decir Por mi con él, porque tú sabes Y que digo que no me atroquecí Yo soy nuevo, yo quiero estar Con mi cuerpo en el ofizar Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Pa' vivir como el aire Yo soy el dinero en nadie Eh, 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 eh En nadie Eh, 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 eh En nadie Puro, puro chantaje